El rival más débil Uno de estos ocho concursantes en presencia de nuestra interventora de gobernación la licenciada Irma Gutiérrez se llevará un premio en efectivo de hasta 200 mil pesos El resto se irá sin nada al ser eliminados uno a uno en la votación para elegir a El rival más débil Bienvenidos, esto es El rival más débil Cualquiera de estos ocho participantes podrá llevarse hasta 200 mil pesos Ellos no se conocen Sin embargo, para juntar esta suma deberán trabajar en equipo Siete de ellos se irán sin nada Pues ronda a ronda Votarán para eliminar al rival más débil Conozcamos al equipo Beatriz, 35 años Ana de Casa, Estado de México Armando, 25 años Editor, Estado de México Claudia, 32 años Supervisora de Ventas, Toluca Daniel, 40 años Consultor de Empresas, DF Sara, 22 años Bailarina, DF Juan, 56 años Comerciante, Estado de México Marta, 24 años Chef, DF Marco, 30 años Profesor de Ingeniería Mecánica, Durango Las reglas del juego En cada ronda Su tarea será contestar correctamente La mayor cantidad de preguntas Dentro del tiempo límite Para alcanzar el objetivo De 25 mil pesos La manera más rápida de lograrlo Es crear una cadena De ocho respuestas correctas Pero atención Si fallan una respuesta La cadena se rompe Y perderán todo el dinero acumulado Sin embargo Si dicen la palabra banco Antes de escuchar su pregunta Salvarán el dinero obtenido Pero comenzarán una nueva cadena Les recuerdo Que únicamente el dinero salvado en el banco Pasará a la siguiente ronda La primera serie de preguntas Es de tres minutos Comenzaré por estricto orden alfabético Es decir Contigo Armando Juguemos a El rival más débil La primera pregunta vale 500 pesos Tiempo Armando Famosos Nombre artístico del comediante Mario Moreno Antinflas Correcto Claudia Costumbres Frase que completa el proverbio Ojo por ojo Tiente por diente Correcto Daniel Deportes Nombre coloquial del tenis de mesa Ping pong Correcto Sara Mitología Pequeña mujer con alas que empieza con H Hemafrodita Hada Juan Transportes En un barco ¿Cuál es el contrario de Babor? Proa Estribor Marta Astronomía Nombre del satélite natural de la Tierra Luna Correcto Marco Educación Nivel académico cursado en México Enseguida de la primaria Secundaria Correcto Beatriz Banco Meteorología Estación del año entre el verano y el invierno Otoño Correcto Armando Electrónica Tipo de teléfono celular que permite enviar y recibir mensajes escritos Digital o análogo Digital Correcto Claudia Matemáticas La mitad de 12 es 6 Correcto Banco Botánica Nombre genérico de la planta con ramas y tronco de leña Pino Árbol Sara Zoología Caballo de tamaño pequeño que empieza con P Tony Correcto Juan Teatro Nombre genérico dado a un artista que sin mover los labios da voz a un muñeco Ventríloco Correcto Marta Banco Signos ortográficos escritos en los extremos de una pregunta Signos de interrogación Correcto Marco Salud Término que designa la caída excesiva del cabello Calvicia Correcto Beatriz Alimentos Animal del que provienen los escamoles, hormiga o gusano De las hormigas Correcto Armando Geografía Punto cardinal que no es norte, ni sur, ni este Oeste Correcto Claudia Vehículos Transporte urbano que transita impulsado por cables eléctricos Transvía Correcto Daniel Nutrición Nombre genérico dado al primer alimento de la mañana Desayuno Correcto Sara Banco Marcas Compañía japonesa de videojuegos fundada en 1983 que empieza con N Nintendo Correcto Juan Anatomía Pared superior de la boca Palabar Correcto Marta Cine Nombre de la villana de la película 101 Dálmatas Rela débil Correcto Marco Política Política Pensamiento que favorece los valores tradicionales y rechaza los cambios Liberal o conservador Conservador Correcto Beatriz Banco Objetivo alcanzado Ya tienen 25 mil pesos en el banco Esa cantidad pasará a la siguiente ronda Pero uno de ustedes No Es hora de votar Para eliminar a el rival más débil En esta primera ronda El rival más fuerte es Beatriz Al responder correctamente a todas sus preguntas Además de acumular dinero para el equipo Estadísticamente Juan es el rival más débil Al fallar en una ocasión Y no haber acumulado dinero en el banco ¿Se verán reflejadas las estadísticas en la votación? Se acabó el tiempo Llegó el momento de revelar Quién para ustedes es el rival más débil Claudia Juan Daniel Juan Juan Daniel 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 Cuéntanos Sara ¿Cuáles son tus pasatiempos? Bueno Bailar es el principal Porque aparte de dedicarme Eso es un pasatiempo Pero me encanta ir al cine Me encanta leer Y son los dos principales ¿Qué tipo de libros lees Sara? De todo Pero un poco más cuentos y novelas ¿Y entre los cuentos Nunca leíste un cuento de hadas? De chiquita seguramente A ver Explícame Sara Los hermafroditas Tienen alas Tienen alas No, pero los nervios traicionan Te recuerdo Sara Un hermafrodita Es un individuo con dos sexos Sí, lo sé Claudia ¿Por qué Daniel? Porque demoró un poco Al contestar Juan ¿Tú quién crees Que es el rival más débil? Daniel Te tengo una noticia Juan Estadísticamente Tú eres el rival más débil Sin embargo En este juego Lo que cuenta Son los votos Daniel Con cuatro votos Tú eres el rival más débil Adiós No creo que haya sido justa La decisión del equipo De eliminarme En la siguiente ronda Me gustaría que saliera Juan Porque al par de botón Contra mí Siete concursantes Permanecen en el juego Pero solo uno de ellos Ganará Averigüe quién Cuando regresemos a El rival más débil Descubre con Holanda ¿Quién será El rival más débil? Continuamos Diez años de juventud Diez años Contigo Diez años de experiencia Diez años de aprendizaje constante Diez años de estar contigo Tenia Azteca Señal con valor Te presentamos el nuevo Snogo Profibra El suavizante de telas Especialmente desarrollado con colágeno Su fórmula ayuda a retardar La formación de bolitas en tu ropa Para que sin importar cuánto las uses Se vean como nuevas por más tiempo Nuevo Snogo Profibra Un cariñito extra Oye Dicen que mi papá es el mejor abogado Y nunca pierde el juicio Buen punto Déjame masticarlo Con chicletes Mastica tus ideas Muy malos Ahora podrás decirle Baigón a tus deudas Compra cualquier producto Baigón Loco Llama al 01800 248 1300 Y registra el número que aparece impreso en tu producto Espera los sorteos martes y jueves en Ventaneando Y llévate 25 mil pesos Además el 4 de septiembre participas en un magno sorteo Donde podrás ganar medio millón de pesos Participa y dile Baigón a tus deudas Autoemoción Papel Matic Orgullo de nuestra historia Arte y mi valor Azteca 3 Y imagen de nuestro México Cada vez que yo tenía una cita Mi cabello tenía una cita Con la plancha Un extremo Cero saludable Nuevo Pantene Probe Liso extremo Su fórmula con provitaminas Ayuda a reparar y alinear cada hebra Llevando tu liso hasta el límite Extremadamente liso Extremadamente saludable Y sin llegar a extremos Pensaba que era imposible Nuevo Pantene Probe Liso extremo Con Pantene Todo es posible En este regreso Clases para estudiar y ahorrar Que sea en Tiendas del Sol Luce Escolar Talles de la 4 a la 18 Tan solo 19.90 Falda Escolar 44.90 Suéter Escolar 59.90 Venga a Tiendas del Sol Y ahorre En este regreso a clases El Sol Véngase a su confianza Universidad José Vasconcelos Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación Licenciatura en Diseño Gráfico Publicitario Licenciatura en Psicología Maestría en Orientación Educativa Preconatoria Ya sabes donde estamos Guadalupe Número 312 Esnola Centro 20 años Universidad José Vasconcelos Examen de Admisión 12 de Agosto Sexos en Guerra está de fiesta Temos 10 años del D de Azteca Y para celebrarlo en grande El ganador absoluto de Tesas y de Estrellas Jair Y los chicos de Enamórate Se parte de esta gran celebración Sexos en Guerra Domingo por Azteca 13 Segunda ronda equipo Hasta el momento Llevan acumulados 25 mil pesos Quedan 7 de ustedes Quitaremos 10 segundos al reloj Comenzaré por el rival más fuerte de la ronda anterior Esa eres tú Beatriz Juguemos a... El rival más débil Tiempo Beatriz Moda Nombre anglosajón dado al pantalón vaquero de mezclilla Jeans Correcto Armando Gastronomía Preparación salada y líquida Usada para conservar alimentos Que empieza con S Sal Salmuera Claudia Música Nombre dado al grupo de guitarristas Violinistas y trompetistas Que interpretan rancheras Banda Mariachis Sara Inventos Electrodoméstico también conocido como frigorífico Refrigerador Correcto Juan Fisiología Sonido con el que hablamos o cantamos Dos Correcto Marta Arquitectura Bóveda en el techo de un edificio Arco o cúpula Techo Cúpula Marco Zoología Hembra adulta del toro Vaca Correcto Beatriz Ecología Mezcla de niebla y humo contaminante que cubre las ciudades Esno Correcto Armando Agricultura Leguminosa procedente de Asia con alto contenido en proteínas que empieza con S Soya Claudia Matemáticas 4 por 11 411 44 Sara Campismo Anglicismo que designa a la bolsa para dormir Flippenback Correcto Juan Costumbres Monedas que al celebrarse el matrimonio entrega el novio a la novia Arras Correcto Marta Cine Actor protagonista de la familia de mi novia y Sue Lander Ben Stiller o Dana Carvey Ben Stiller Correcto Marco Belleza Utensilio altamente poroso usado para enjabonarse el cuerpo Esponja Correcto Beatriz Literatura Según el cuento infantil, ¿con qué familiar vive Heidi en los Alpes? Sabuelo Correcto Armando Televisión, canal del Instituto Politécnico Nacional Once Correcto Claudia Diseño Preparación coloreada, líquida o pastosa que sirve para efectos de impresión y empieza con té Pinta Sara Marca de botanas con el eslogan, ¿a que no puedes comer solo una? Sabritas Correcto Juan, hogar, pieza de tela ligera que se coloca encima del cubre colchón Colcha Sabana Marta, música, grupo británico conocido como el cuarteto de Liverpool Beatles Correcto Banco Marco, bebidas, cóctel preparado con whisky llamado como un héroe escocés, corazón valiente o Rob Roy Rob Roy Beatriz, mitología, rey que convertía en oro todo lo que tocaba El rey Midas Correcto Armando Banco Fútbol Tiempo Se dan cuenta que en una ronda pudieron ganar 25 mil pesos Entonces, ¿cómo se explican que en esta ronda acumularon la diminuta cantidad de 4 mil pesos de los 25 mil disponibles? Esa cantidad pasará a la siguiente ronda, pero uno de ustedes no ¿A quién de ustedes tendríamos que mandar de regreso a la primaria? Es hora de votar para eliminar al rival más débil Por segunda vez en el juego, Beatriz es el rival más fuerte al haber contestado correctamente la mayor cantidad de preguntas Claudia es ahora el rival más débil, ya que contestó incorrectamente a todas sus preguntas Pero, ¿cuál será el resultado de la votación? Se acabó el tiempo Llegó el momento de revelar quién para ustedes es el rival más débil Juan Claudia Juan Claudia Armando Armando Claudia Sara, ¿por qué Claudia? Porque creo que en esta ronda fue la que más errores cometió Marco, ¿qué quisiste decirle a Claudia con tu dibujito? Ah, nada más ¿Por qué Claudia? Noté que ella tuvo más errores que los demás En este juego, Claudia, las cuentas son muy claras Con tres votos de los seis posibles Tú eres el rival más débil Adiós Me siento enojada de haber contestado mal la pregunta 4 por 11 Yo creo que en el equipo el menos capaz es Juan Porque se equivoca y duda mucho Tercera ronda equipo Hasta el momento llevan acumulados 29 mil de los 50 mil pesos disponibles Quedan seis de ustedes Quitaremos diez segundos al reloj Comenzaré por el rival más fuerte de la ronda anterior Esa eres otra vez tú, Beatriz Juguemos el rival más débil Tiempo Beatriz Geografía Río más largo del mundo que atraviesa Egipto Nilo Correcto Armando Psicología Perturbación del ánimo ante un peligro real o imaginario Empieza con M Miedo Sara Cómics Apellido del niño millonario llamado Ricky Ricón Correcto Juan Geología Nombre genérico del lugar donde se origina un temblor Epicentro Correcto Marta Teatro Cortina que cubre un escenario para ocultarlo al público Telón Correcto Marco Medicina Término que define la dificultad para respirar Disnea o dispepsia Disnea Correcto Beatriz Cultura popular Animal que representa el personaje infantil Hello Kitty Miracle Correcto Armando Religión Parte del cuerpo de Adán con la que Dios creó a Eva Costilla Correcto Sara Banco Profesiones Palabra francesa para nombrar al jefe de cocineros Chef Correcto Juan Internet Símbolo que aparece en una dirección de correo electrónico y empieza con A Arroba Correcto Marta Cine Nombre de la sensual novia de Roger Rabbit Jessica Rabbit Correcto Marco Urbanismo Nombre común que reciben los edificios de gran altura Rascacielos Correcto Beatriz Banco Historia Presidente de México que nacionalizó la banca en 1982 Lea Sardaz José López Portillo Armando Moda Bufanda larga generalmente de plumas Boca manga o boa Boa Correcto Sara Costumbres Verbo usado para la acción de inhalar y exhalar el humo del tabaco Boca nada Fumar Juan Gastronomía Según su receta, verdura sobre la cual se sirve la salsa nogada Chile Correcto Marta Música Nombre anterior del grupo Jaguares liderado por Saúl Hernández Caifanes Correcto Marco Lenguaje Término en latín que significa en el mismo lugar Idem o Ibidem Ibidem Correcto Beatriz Banco Matemáticas Número de años que hay en un lustro Cinco Correcto Armando Televisión Ex alumno de la academia que canta el tema Alucinado Paso Jair Sara Deporte En el que destaca el medallista olímpico Fernando Platas Clavado Correcto Tiempo Felicidades equipo En un tremendo desplante de inteligencia Lograron acumular la deslumbrante cantidad de 10 mil 500 pesos De los 25 mil disponibles Esa cantidad pasará a la siguiente ronda Pero uno de ustedes No La pregunta es ¿A quién de ustedes Están por terminársele Sus 15 minutos de fama? Es hora de votar Para eliminar a El rival más débil En esta ronda El rival más fuerte es Marco Ya que respondió correctamente a todas sus preguntas Y acumuló dinero en el banco El rival más débil es Armando Con la mayor cantidad de respuestas incorrectas ¿Tomará esto en cuenta el resto del equipo? Descubre el resultado de la votación cuando regresemos a El rival más débil Descubre con Holanda quién será El rival más débil Continuamos Este sábado Conoce con Javier Alatorre La historia de un sueño Aquí en Vitele Un recorrido a través de 10 años de esfuerzo y pasión ¿Sabe qué? TV Azteca décimo aniversario Sábado once de la noche Azteca trece Nuevo Holanda Carte de O Es así Si crees que esto es desayunar Recuerda que tú eres lo que comes Prueba Nutri-Grain de Kellogg's La barra rellena de fruta real más baja en grasa Nutri-Grain Nutrición que te acompaña cada mañana Un censado, por favor ¿Te ofrezco algo? Quiero una pizza ¿Prefieres la hawaiana? ¿O la mexicana? No importa Soy bilingüe Sensado Destápate con el guaraná en tu Brasil ¡Recombra de balas! ¿Gelmans? Todos quieren cobrar la recompensa Helmans Compra dos mayonesas Helmans Registra tus tickets a este número Y si eres seleccionado te llamamos para concursar Y cobrar una recompensa en efectivo Checa mi piel, libre de impurezas Descubre Pure Zone El primer programa pureza continua Y en tres golpes dale duro a las impurezas Brillo, aquí no Espinillas, bye bye Impurezas, derrótalas Pure Zone purifica a profundidad Cierra los poros y controla la grasa Nuevo Pure Zone De L'Oreal París ¿Has notado lo fácil que es planchar con suavitel? Suavitel reduce las arrugas Suaviza y deja tu ropa mucho más fácil de planchar Y ellos se ven impecables Suavitel Suave como el amor de mamá ¿Qué tiene tu cabello para que los hombres dejen de hacer lo que les gusta? Pert Plus presenta su nueva línea de champús y acondicionadores Mucho más cremosos que los tradicionales Que hidratan tu cabello desde la regadera Así cuando esté seco lo sentirás más suave y más sedoso Vamos al cine Nueva línea Pert Plus Te ven por tu cabello Te ven por Pert Café Cacinca descafeinado El café que te deja dormir El amor debe tener una raíz que lo sostenga Es un amor por Carlos Eduardo Fuerte Sólido Sin embargo hay algo que nos impide crecer ¿Por qué va a ser? Mi mejor amiga Está enamorada de mi hombre ¿Cómo puedo evitar que crezca este amor? La hija del jardinero Nunes 18 de agosto Gran estrella 8 de la noche Azteca 3 Se acabó el tiempo Llegó el momento de revelar Quién para ustedes es El rival más débil Sara Marta Armando 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 Marta Recuérdanos ¿A qué te dedicas? Chef Cocina Repostería ¿Cómo Cocinaste tu voto por Armando? Bueno Se fue cociendo a fuego lento Desde la Ronda pasada Nos va a dar la receta Por supuesto Porque Bueno Hubo algunas fallas En sus respuestas Armando Quizá en esta ronda No supiste Lo que es el miedo Pero Para que te des una idea Con cuatro votos Tú eres el rival más débil Adiós De haber contestado De haber contestado la La pregunta de miedo Es mal Pues Fue así Porque embarazoso Pues creo que la percepción Marta no es la correcta No es la correcta No es la correcta No es la correcta Cuarta ronda Equipo Hasta este momento Llevan acumulados 39 mil 500 pesos De los 75 mil Disponibles Quedan cinco De ustedes Diez segundos Menos al reloj Comenzaré Por el rival Más fuerte De la ronda Anterior Ese eres tú Marco Juguemos El rival más débil Tiempo Marco Literatura Escritor argentino Autor del libro Rayuela Borges o Cortázar Cortázar Correcto Beatriz Hogar Cama especial Para bebés Con barandillas laterales Cuna Correcto Sara Zoología Cerdo salvaje Con grandes colmillos Paz Jabalí Juan Ocultismo Nombre que define A la persona Que se comunica Con los espíritus Medium Empieza con M Medium Correcto Marta Fisiología Efusión de lágrimas Frecuentemente Acompañada De sollozos Llanto Correcto Marco Política Isla caribeña Gobernada por Fidel Castro Cuba Correcto Beatriz Mitos Nombre genérico Para referirse Al cofre enterrado Lleno de joyas Y dinero Tesoro Correcto Sara Banco Cine En la película Y tu mamá también Los personajes Se llaman a sí mismos Brothers O charolastras Brothers Charolastras Juan Botánica Parte de la planta Que absorbe Los nutrientes Del suelo Raíz Correcto Marta Economía Término para la acción De adquirir un producto A cambio de dinero Compra Correcto Marco Famosos Líder exiliado del Tíbet Y ganador del premio Nobel de la paz El Dalai Lama Correcto Beatriz Salud Contracción involuntaria del diafragma Que empieza con H Paso Hipo Sara Alimentos Sinónimo del zumo de una fruta Fructosa Jugo Juan Bebida cubana preparada con ron Y hojas de hierbabuena Que empieza con M Mojito Correcto Marta Ibiomas Término anglosajón Para referirse a señorita Miss Correcto Marco Música Cantautor e intérprete Del tema de la película Sexo, pudor y lágrimas Alex Intex Correcto Beatriz Banco Astronomía Cuerpo celeste Que brilla con luz propia Sol Correcto Sara Computación Microprocesador Lanzado por Intel En 1993 Que empieza con P 21 Correcto Juan Marcas Salsa Katsuk Que según su eslogan es Archirrequete Recontra Rica Tiempo Otra vez equipo En esta ronda Solo Lograron acumular La minúscula cantidad De 4 mil 500 pesos De los 25 mil disponibles Esa cantidad pasará A la siguiente ronda Pero Uno de ustedes No ¿Quién Llegó A este programa Por Un error De la producción Es hora de votar Para eliminar A El rival Más débil Por segunda ocasión En el juego El rival Más fuerte Es Marco Al responder Correctamente La mayor cantidad De preguntas Sara Es el rival Más débil Al equivocarse En tres ocasiones ¿Podrá ella Sobrevivir A la votación? Se acabó El tiempo Llegó el momento De revelar Quién para ustedes Es El rival Más débil Juan Beatriz Sara 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 Marco Aprendiz de dibujante ¿Verdad? Así es Me imagino que esa florecita Es para Sara ¿Verdad? Sí Sara Este es tu último vals Sin embargo Como a toda bailarina Marco se encargó De regalarte Una flor Para que se lo cuentes A tus Brothers Con tres votos Tú eres el rival Más débil Adiós Creo que tiene menos Capacidad Para seguir jugando Juan O Beatriz Cualquier de los dos Juan va a salir Así es Rota Quinta ronda Equipo Hasta este momento Llevan acumulados 44 mil De los 100 mil Disponibles Quedan cuatro De ustedes Quitaremos Diez segundos Al reloj Comenzaré Por el rival Más fuerte De la ronda Anterior De nuevo Tú Marco Juguemos A El rival Más débil Tiempo Marco Mitología Dios romano Del amor Representado por un niño Con alas Y un arco Cupido Correcto Beatriz Bebida fermentada Hecha en México A base del jugo Y la cáscara De la piña Tepache Juan Salud Intenso dolor De cabeza Caracterizado Por la hipersensibilidad Migraña Correcto Marta Zoología Insecto nocturno Volador Que produce luz Luciérnaga Correcto Marco Música Grupo que interpreta El tema Under the bridge Cuyo nombre En inglés Significa Chiles rojos picantes The really This Red hot chili peppers Beatriz Educación Documento de investigación Que debe presentar En México Un universitario Para titularse El certificado De Tesis Juan Juguetes Famosa muñeca Cuyo mejor amigo Es Ken Barbie Marta Matemáticas Número de lados Que tiene un rombo Cuatro Correcto Marco Fútbol Estado de la República Mexicana Sede del equipo Tigres De la primera división Monterrey Nuevo León Beatriz Arte Tipo de obras artísticas Que exhibe una pinacoteca Perdón Tipo de obras artísticas Que exhibe una pinacoteca Cintura Correcto Juan Televisión Sobrenombre del equipo Dedicado a combatir La delincuencia Que comandaba Elliot Ness Los Los Intocables Correcto Marta Política Nombre genérico De la asociación De trabajadores Creada para defender Sus condiciones laborales Sindicato Correcto Marco Banco Literatura Según el cuento de Hans Christian Andersen El patito feo era en realidad un Cisne Correcto Beatriz Historia Ciudad japonesa donde Estados Unidos Arrojó la primera bomba atómica en 1945 Hiroshima Correcto Juan Inventos Instrumento con dos brazos movibles y filosos Utilizado para cortar tela o papel Tijera Correcto Marta Geografía Nombre del océano donde se localiza el mar Caribe Pacífico Tiempo La respuesta correcta es Atlántico Muy bien equipo Ahora sí que tuvieron un desempeño Único Lograron obtener La desconcertante cantidad De tres mil pesos De los veinticinco mil disponibles Esa cantidad pasará a la siguiente ronda Pero uno de ustedes No ¿Quién de ustedes Es el iceberg Contra el que se estrella Este Titanic? Es hora de votar Para eliminar El rival más débil Por primera vez en el juego Marta es el rival más fuerte Con la mayor cantidad de respuestas correctas Además de acumular dinero para el equipo Beatriz Es ahora el rival más débil Al contestar incorrectamente en dos ocasiones Y no guardar dinero en el banco ¿Logrará Beatriz pasar a la siguiente ronda? Descubre el resultado de la votación Cuando regresemos a El rival más débil Descubre con Holanda ¿Quién será? El rival más débil Continuamos Diez años de juventud Diez años contigo Diez años de experiencia Diez años de esfuerzo Diez años de estar contigo Y de pasión TV Azteca Señal con valor Nunca imaginé que separarnos Fuera tan difícil Siento que me quedo sin palabras Pero con una caricia Le digo cuánto le quiero Ella siempre ha seguido su corazón Y ahora me toca seguir el mío Y sé que las dos estaremos bien Porque la mujer lleva la fuerza en el corazón Y la suavidad en la piel Heinz Si quieres que ella mueva su cabeza Usa un rastrillo que haga lo mismo Nueva Gillette Prestobarba con cabeza móvil Su cabeza con doble hoja y banda lubricante Se adapta al contorno de tu rostro Para una afectada irresistiblemente suave Nueva Gillette Prestobarba con cabeza móvil Dice que Colgate te da la mejor protección anti-caries Lo digo yo Definitivamente es la mejor En el consultorio y en mi casa Colgate Colgate es la crema dental más recomendada por los dentistas Porque es la única que contiene calcio y dos fluorú Mira, imagina que estas conchas son tus dientes Protegemos una con Colgate Y la sumergimos en los ácidos que causan la caries ¿Lo ves? Porque tu familia merece lo mejor Colgate, la recomendación número uno de los dentistas Mamá dice que Capriz es para todos Te molesto con mi shampoo Laura Mira Peque, tengo una cita muy importante Capriz, deja el cabello brillante, manejable y sedoso ¡Mamá! ¿Hola, está Laura? ¿Laura? Si es así como tú con el cabello bonito ¡Aquí no vive! Capriz, cabello hermoso que no te cuesta más Muy malo si se me acosta Ahora podrás decirle Baigón a tus deudas Compra cualquier producto Baigón y Loco Llama al 01800 248 1300 Y registra el número que aparece impreso en tu producto Espera los sorteos martes y jueves en Ventaneando Y llévate 25 mil pesos Además, el 4 de septiembre participas en un magno sorteo Donde podrás ganar medio millón de pesos Participa y dile Baigón a tus deudas En este regreso clases para estudiar y ahorrar Que sea en Tiendas del Sol Niño, camisa manga larga 39.90 Chaleco, cuello en B 54.90 Pantalón boxer de la talla 10 a la 14 54.90 Venga a Tiendas del Sol y ahorre en este regreso a clases ¡El sol merece su confianza! Así es la mirada de Carolina No me hables así No soy tú, Carolina ¿Qué va a pasar cuando no te puedes controlar? ¿Me vas a matar? Y si José la mata Yo la mato a él ¿Te arrepientes de haberte casado conmigo? Sí, sí me arrepiento Mirada donde el regreso a las 9 Azteca 13 Para los grandes de la música Los artistas de TV Azteca se inspiran cada domingo Demuestran quién es el mejor intérprete Homenaje a los grandes de la música A las 7 Azteca 13 Se acabó el tiempo Llegó el momento de revelar Quién para ustedes es el rival más débil Pani Beatriz Beatriz Juan Tenemos un empate Entre Juan y Beatriz Con dos votos cada uno Juan ¿Por qué Beatriz? Las omisiones que tuvo En alguna de las preguntas que le hicieron Beatriz Es la tercera vez en el juego Que votas por Juan ¿Alguna razón en especial que nos quisieras compartir? Tengo una razón En una situación de empate El rival más fuerte estadísticamente es quien decide En esta ronda eres tú, Marta Te recuerdo que tienes la opción de conservar tu voto O cambiarlo La pregunta es Entre Juan y Beatriz ¿De quién quieres prescindir? Juan Juan Marta ha decidido que tú eres el rival más débil Adiós Considero que Marta Me trató de eliminar Porque me sentía un rival fuerte Aquí es el Al principio es que elimino a uno al más débil Y al final hay que eliminar al más fuerte Es no una tradición sino una estrategia del cual Sexta ronda equipo Hasta este momento llevan acumulados 47 mil pesos De los 125 mil disponibles Quedan tres de ustedes Quitaremos 10 segundos al reloj Comenzaré por el rival más fuerte de la ronda anterior Esa eres tú, Marta Juguemos a el rival más débil Tiempo Marta Cine Según el título de la película protagonizada por Adam Sandler y Jack Nicholson Los personajes están locos de... Ira Correcto Marco Agricultura Árbol de cuya semilla se extrae el chocolate Cacao Correcto Beatriz Física Unidad de peso en el sistema inglés Que equivale aproximadamente a medio kilo Libra Correcto Marta Marca de automóviles a la que pertenece el modelo Civic Honda Correcto Marco Religión Pecado capital de comer en exceso Gula Correcto Beatriz Gastronomía Emparedado de carne molida y bollos Popularizado por restaurantes de comida rápida Baguette Hamburguesa Marta Sociedad Terminó anglosajón para la fiesta multitudinaria de música electrónica amenizada por DJs Rave Correcto Marco Moda Fibra delgada de algodón que sirve para coser o tejer Hilo Beatriz Anatomía Nombre genérico que recibe una persona que por falta de pigmentación congénita tiene el pelo blanco Albino Correcto Marta Urbanismo Aparato que mide el tiempo y la cantidad a pagar de un vehículo estacionado Parquímetro Correcto Marco Folclor Fiesta anual de música y danza que es la más importante de Oaxaca Paso Guelaguetza Beatriz Arquitectura Pieza rectangular de arcilla cosida ampliamente utilizada en la construcción Ladrillo Correcto Marta Banco Según la biblia torre en donde se originaron las primeras lenguas Babel Correcto Marco Zoología Mamífero rumiante con dos jorobas característico del desierto Camello Correcto Beatriz Leyes Documento en donde se declara la última voluntad de una persona y se valida después de su muerte Testamento Correcto Marta Televisión Nombre en inglés de las caricaturas aventuras en pañales Rugrats Correcto Tiempo Bueno equipo Creo que se ha vuelto una costumbre Lograron acumular la gloriosa cantidad de 7.500 pesos de los 25.000 disponibles Esa cantidad pasará a la siguiente ronda pero uno de ustedes no Les recuerdo que en la siguiente ronda tendrán la oportunidad de duplicar la cantidad que acumulen Esto significa que en la séptima ronda podrán ganar hasta 50.000 pesos La pregunta es de quién deberán deshacerse para que triunfe el conocimiento Es hora de votar para eliminar al rival más débil Por segunda ocasión en el juego Marta es el rival más fuerte al acertar a todas sus respuestas Marco es ahora el rival más débil con la mayor cantidad de respuestas incorrectas Averigüe quién de estos tres concursantes no llegará a la ronda final cuando regresemos a el rival más débil Descubre con Holanda quién será el rival más débil Continuamos Este sábado conoce con Javier Alatorre la historia de un sueño Aquí en mi tele Un recorrido a través de 10 años de esfuerzo y pasión ¿Sabe qué? TV Azteca décimo aniversario Sábado once de la noche Azteca trece Todos quieren cobrar la recompensa Hellman's Compra dos mayonesas Hellman's Registra tus tickets a este número Y si eres seleccionado te llamamos para concursar y cobrar una recompensa en efectivo Pues eso es todo señor Suárez Es un placer tenerlo como cliente Muchas gracias y bienvenido a Banor En Banorte todos nuestros clientes valen oro Porque si ya eres cliente o abres una cuenta en Banorte Participas en la gran promoción y puedes ganar diariamente lo que peses en plata Y al final de la promoción lo que peses en oro Porque Banorte siempre te da más Banorte El banco fuerte de México Así de fácil cubrir las canas Sin cambiar mi color natural Y sin maltratar mi cabello Con Lady Grecia en 5 En 5 minutos desaparecen las canas Sin líos y sin raíces blancas Ahora también para cabellos claros naturales Cubre las canas y recupera tu belleza natural Así de fácil Con Lady Grecia en 5 ¿Buscas un golpe de frescura super intenso? Maxer te da la máxima explosión de frescura que no se acaba Maxer, explosión refrescante Harpik ha capturado todo el poder y frescura de la naturaleza En sus agentes limpiadores Con la nueva canastilla líquida Se adapta a cualquier inodoro Y su acción continua limpia y aromatiza por más tiempo Pruébelo ya Y llévese la canastilla a precio de repuesto Cuente con el especialista Harpik Porque lo más importante es tu piel Natural ayuda a cuidar tu piel porque tiene manzanilla Que no te irrites, que te sientas bien natural Por más que me encantó naturaleza y ya con esto me quedo La manzanilla es super buena para mil cosas Tiene la piel Natural tiene manzanilla Es una combinación genial Ella me la recomendó Por natural Manzanilla Natural me fascina El nuevo brazo uso directo Limpia profundamente sus pisos Sin necesidad de diluirlo Y sin cubetas Apúrate, vamos a llegar tarde por tu culpa Brazo uso directo El brazo que faltaba en su casa Un censo por favor ¿Te ofrezco algo? Quiero una pizza ¿Prefieres la hawaiana? ¿O la mexicana? No importa Soy bilingüe ¡Sensado! Destápate con el guaraná en tu Brasil Hola, soy Mariana Ochoa Y yo soy la hija del jardinero Te invito a conocerme en la nueva telenovela de TV Azteca Gran estreno Lunes 18 de agosto 8 de la noche Azteca 13 Se acabó el tiempo Llegó el momento de revelar Quien para ustedes es El rival más débil Marta Beatriz Beatriz Marta ¿Por qué Beatriz? Porque considero que es una de las rivales más fuertes Yo pensé que no le habías perdonado su ignorancia culinaria Por no poder distinguir una hamburguesa de una baguette Marco ¿Quién te imaginas tú que es el rival más débil? Creo que por primera vez yo Esa es una respuesta correcta Estadísticamente Tú eres el rival más débil Sin embargo Lo que cuenta son los votos Beatriz Con dos votos Tú eres el rival más débil Adiós Definitivamente no creo que la estrategia que está llevando Marta en Marco sea la correcta Porque Marco a lo mejor es muy fuerte y le ha dado mucha fuerza a Marta Entonces yo creo que Marco es el que está jugando un poco mal Séptima ronda Hasta el momento llevan acumulados 54.500 pesos de los 150.000 disponibles Marta y Marco Solo quedan ustedes dos Tendrán únicamente 90 segundos en el reloj El dinero que obtengan en esta ronda se duplicará y lo sumaremos a la cantidad total Es decir, el monto máximo disponible en esta ronda es de 50.000 pesos Comenzaré con el rival más fuerte de la ronda anterior O sea tú Marta Juguemos a el rival más débil Tiempo Marta Inventos Aparato instalado en la popa de un barco y que sirve para dirigirlo Radar Timón Marco Matemáticas Número con el que se representa una potencia al cubo Tres Correcto Marta Cine Nombre del oso animado que adora la miel y es amigo de Christopher Robin Winnie Pooh Correcto Marco Medicina Adjetivo relacionado con la palabra cirugía Cirúrgico Quirúrgico Marta Béisbol Ciclo de juegos también llamado clásico de otoño donde se define al equipo campeón en los Estados Unidos Torneo Serie mundial Marco Instrumento usado en diseño gráfico que dispara aire comprimido para pintar Compresor Aerógrafo Marta Marcas Cadena estadounidense de pizzas a domicilio con nombre de un popular juego de mesa Dominos Correcto Marco Sociología Sistema familiar regido por el padre Patriarcado Correcto Marta Música Instrumento de forma cónica que produce sonido al golpearlo con el badajo Tambor Campana Marco Decoración Nombre del arte y técnica basada en confeccionar cortinas y recubrir muebles Tapicería Tapicería Correcto Marta Foltor Banco Nombre coloquial de una persona avara también usado para nombrar a la articulación del brazo Tacaño Codo Marco Historia Presidente estadounidense que renunció en 1973 por el escándalo Watergate Nixon Correcto Tiempo Marta y Marco En esta ronda lograron acumular 2.500 pesos Duplicaremos esa cantidad y la sumaremos al monto acumulado Esto significa que esta noche el monto total acumulado es de 59.500 pesos Solo uno de estos dos concursantes podrá llevarse los 59.500 pesos Averigüe quién cuando regresemos a El Rival Más Débil Descubre con Holanda quién será el rival más débil Continuamos Diez años de juventud Diez años contigo Diez años de experiencia Diez años de confiar los unos en los otros Diez años de estar contigo TV Azteca Se arranca con valor Autoemoción Con Flex de Kellogg se acercó a la señora Susana para saber en qué sueña Que ellos salgan adelante Que la hagan en la vida Lo que yo no hice Que ellos lo hagan No se me pueden enfermar Porque sus sueños yo los llevo aquí Aquí Con Flex de Kellogg se entiende Por eso a diferencia de otros Es el único con Defensa K Una nueva combinación de nutrimentos Que ayuda a desarrollar las defensas de tu familia Es bueno saber que alguien te entiende Que Kellogg está cerca de mí Llévame a donde quieras Te busco donde sea Llévame a tu destino Yo siempre voy a estar Y así Y así Yo te llevo contigo Tú me llevas contigo Y así Así Tú me llevas contigo Un minuto de silencio Por los gérmenes eliminados Gracias a Listerine El enjuague que elimina el 99.9% de los gérmenes causantes del mal aliento Listerine, salva tu boca Los gérmenes que eliminó Listerine Dejaron herencia Premios de 300 mil pesos Autos Viral Cabriolet Viajes por el mundo con dos amigos Escoge tu herencia y gana Registra tu tíquete compra al 01800 012 12 12 Con Listerine gana Y salva tu boca ¿Qué onda? Oye, ya conoces el desodorante Old Spice Me ha funcionado súper bien Porque me levanto Me pongo desodorante Llega la noche Y yo sigo protegido Otros evaporan más rápido Old Spice dura más Y se queda contigo más tiempo Pruébalo Nuevo gel transparente Old Spice No existe un mejor Muy malo se hace en la costa Ay, ay, ay Ahora podrás decirle Baigón a tus deudas Compra cualquier producto Baigón Loco Llama al 01800 248 1300 Y registra el número Que aparece impreso en tu producto Espera los sorteos Martes y jueves Enventaneando Y llévate 25 mil pesos Además El 4 de septiembre Participas en un magno sorteo Donde podrás ganar Medio millón de pesos Participa y dile Baigón a tus deudas Comprobado El 98% De los paparajos machos Enloquecemos con este Exótico No te impacientes Pronto Disfrutarás el nuevo Hable Essences Fruit Fusions Llegamos a la ronda final Marta y Marco Les haré 5 preguntas A cada uno Alternadamente El que conteste Correctamente La mayor cantidad De preguntas Obtiene el triunfo Así de simple Así de sencillo Juguemos a El rival más débil Marco En la ronda anterior Fuiste el rival más fuerte Puedo comenzar contigo O con Marta Tú decides Deseo comenzar Marco En teatro Ópera Rock Estrenada en Londres En 1981 Creada por Thomas Elliot Y Andrew Lloyd Webber Sobre un grupo De felinos callejeros Cats Esa respuesta es Correcta Marta En mitología Dios griego Que presidía A los dioses Y a los mortales En el monte Olimpo Correspondiente Al dios romano Júpiter Zeus Esa respuesta Esa respuesta es Correcta Marco En historia Año En el que fue derribado El muro que dividía Berlín Oriental De Berlín Occidental 1989 Esa respuesta es Correcta Esa respuesta es Correcta En política Asesor en materia de seguridad Del gobierno de Andrés Manuel López Obrador Que fue alcalde de Nueva York Rudolf Giuliani Esa respuesta es Correcta Marco En astronomía Nombre genérico del conjunto De millones de estrellas Y planetas Que orbitan Alrededor De un centro común Galaxia Esa respuesta es Correcta Marta En literatura Célebre novela Que cuenta Las aventuras De la familia Buendía Cuya trama Se ubica En el pueblo De Macondo Y que fue escrita Por Gabriel García Márquez Incorrecta La respuesta correcta es Cien años de soledad Marco En arquitectura Prisión En la que estuvo confinado El ladrón Chucho el Roto Y que fue construida Como fuerte Para protección Del puerto De Veracruz ¿Pero qué? Esa es una respuesta Incorrecta La correcta es Fuerte de San Juan de Ulúa Marta En geografía Grupo de islas En el Pacífico Sur Que en 1959 Se incorporaron Como el estado Número 50 De Estados Unidos De Norteamérica Islas Malvinas Esa es una respuesta Incorrecta